¡Ganar la liga será un sueño de estos chicos! ¡Uno, let it free! ¡Que enfrentarán desafíos en el camino para lograrlo! ¡Tomen esto! Beyblade, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Este equipo de jóvenes junto a sus poderes se enfrentarán a criminales mutantes y harán todo para defender su ciudad. ¿Qué se sucede? Algo está atacando la escuela. ¡Mirado! Ellos protegerán con sus vidas a cada ciudadano y demostrarán su destreza. ¡Aton de fuego, incéndialo! ¡Aleta sonora, a sonar! ¡Martillo de león, a rugir! ¡Culpea esto, chico azul! Los Power Rangers, de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana, solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. ¿En dónde estamos? Tal vez en el nido del pterosaurio. ¡A punto de ser su cena! Ellos viajarán alrededor del mundo para vencer a la malvada pandilla alfa. ¡Triceratops, rugir! Recuperar sus cartas no será tan fácil. Descubre junto a ellos quién ganará cada batalla. Bueno, doctor, puede elegir ayudarnos o puede ayudarlo a él. Y lo único que quieres es almorzar. Dino Rey, de lunes a viernes a las 12 y 30 de la tarde, solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Un mundo futurista lleno de robots se acerca. ¡Medabots! ¡A robobatallar! ¡Váganla, Metaví! Espero que haya traído otra que de baño. Convertirán a este grupo de niños comunes en seres extraordinarios con la ayuda de estos robots. ¡Un monstruo! ¿Qué? ¿El monstruo? ¡Medabots! De lunes a viernes a las 2 de la tarde, solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Esa jirafa es igual al perro salchicha de mi vecino. Pero ¿sabes qué? Funciona de coro. Es una familia un poco extraña, pero muy amorosa y unida. En cada episodio conocerás más de su vida en un mundo de hechiceros y aprendices. ¡Bájame! 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 ¡Mobre explosivo! Los hechiceros de Weberley Place. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Drama, romance y acción. Debes dejar de fantasear. No. Yo sé lo que quiero. Y quiero que mi futuro sea viajar a Andalucía. ¿Estás bien con Andalucía? Tienes que olvidarte de eso. Arazana. En una historia donde la protagonista es una desafiante mujer valiente y audaz. Oiga, deja a la muchacha. Que no se metan en sus asuntos. ¡Bandolera! De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno.